Y sí, iremos a una misión a Altos del Céfiro. ¿La ciudad de los Pegasos? Sí, tenemos que averiguar qué le pasó a su magia y recuperarla. Ellos tienen magia, nos pueden ayudar. Ay, pero los Pegasos son muy malos. ¿Y si estás equivocada? Los terrestres se equivocan con los unicornios. Podrían recibirnos con las alas abiertas. ¿Y si no lo hacen? Viro el cielo y muy gris está. No sé a dónde nos va a llevar. Temo ser solo una poni que has echado esa por Pegasos. Solo ya no estás, pues en tu equipo hay alguien más. ¿Y si no? ¿Quién? Yo cuidaré de ti. Si bien no estás, iré detrás. Puedes confiar en mí, yo cuidaré de ti. Tantas veces en casa escuché que otros ponis existen, lo sé. Siempre en cambio busqué. No es fácil querer luchar contra el mundo. Pero una amiga tienes y está aquí. Yo sé que sí. Yo cuidaré de ti. Yo cuidaré. Yo cuidaré. Yo cuidaré. Yo cuidaré. Dominó que me guiar. ¡Detli!